Muy bien, los títulos, lo más importante en esta mañana, lo repasamos recién, pero también hay más información pendiente. Nos vamos al Consejo Municipal, ahí porque está nuestro colega Pedro Levi con novedades desde el Palacio Basalo. Buenos días, Pedro. Hola, Pedro. Buen día. Nuevamente. Nuevamente, ¿qué tal? Bueno, buen día para todos. Y estamos en una noticia muy, pero muy linda y la verdad que esos reconocimientos que llegan a un compañero, a un buen tipo que lo conocemos desde hace muchísimos años. Y este es un premio a su trayectoria. Qué lindo estar con un compañero, Miguel, y el agasajo de tu familia, del Consejo, de toda una ciudad está detrás de esto. Bueno, llegó finalmente una distinción por tu trayectoria aquí en el Consejo. Sí, ¿cómo te va? Yo siempre te decía que los acontecimientos de mi vida han sido rodeados de agua, de la lluvia. Hoy más o menos limitada, atenuada, pero yo siempre estuve cantando bajo la lluvia. Yo siempre recomiendo la película de Jim Kelly, ¿viste? Porque la verdad que la vida es así, seguir cantando bajo la lluvia. No, es un gran mimo de una ciudad que me tuvo como realmente un hijo de electo, porque soy rosarino, amo a mi ciudad, he trabajado siempre aquí. Y la verdad que es una satisfacción y un orgullo que la gente de mi ciudad me distinga de alguna manera como un periodista de tantos años, con distinción, por supuesto. ¿Cómo te llegó el anuncio que ibas a hacer? Premiado como periodista distinguido, este es el título. Sí, lo que pasa es que esto viene demorado de hace un año y largo, porque cuando Carlos Comi presentó el proyecto que fue aprobado, por unanimidad, yo estaba pasando por un tema familiar bastante difícil, con la operación de mi hijo, y por suerte se regularizó todo bien, pero el año pasó. Esto tendría que haberse hecho hace ya un año atrás, lo hacemos hoy, porque así es la circunstancia, porque teníamos que hacerlo, porque la verdad que la gestión de Comi merecía que yo también aprobara este acto, lo más sencillo posible, con los amigos, que es lo que más uno quiere, con los familiares, por supuesto, y con la gente que viene a retribuirte quizá tantos años de profesión, ¿no? Que es una profesión que abrazamos con pasión, vos lo sabés bien, de periodista a periodista, ¿no? ¿Se viene algún recuerdo, los inicios, allá por qué año? Y todo, los recuerdos, se vienen todos juntos, se te pasa a la cabeza, este año 72, 47 años, yo entraba a LT8, no había cumplido 18 años, Pedro, entraba y me recibía Juan Gerardo Mármora, que era un comentarista de gran nivel de la ciudad, un tipo bárbaro que me enseñó muchísimo, y bueno, después ahí conocí a todos, ¿no? Empecé a conocer a todos, Orcelia, Vidaña, Melo, Adepaz, este... Era un equipo deportivo maravilloso, el DLT8. Ahora, la parte televisiva propiamente dicha fue en el 77, con Confirmando, que era el programa que hacíamos en radio, que lo hacíamos en Canal 5. Así que te imaginarás los recuerdos y las personas que me han acompañado, además que me ayudaron a formarme. Yo soy un agradecido a todos los que de alguna manera te acompañan en la profesión, y esto lo digo también para los chicos que se están iniciando y que tienen una gran capacidad, como lo demuestran ustedes todos los días, que es, indudablemente, hay dos conceptos que yo siempre manejo, ¿no? El agradecimiento, porque son tipos que se han abierto generosamente para conmigo. En una época en donde el periodismo era muy artesanal, en donde las cosas se hacían con mucho sacrificio, y donde había que tener una inventiva fenomenal, y desde escuchar una radio noble en Siete Mares hasta tener una sola teletipo. De esto hablo y los chicos no entienden nada, pero bueno, pero era así, era así. Teléfono, en tel, dos horas te daban la comunicación. Así que esto parece increíble, pero era así. Entonces, la formación periodística fue mucho más artesanal. La verdad que los recuerdos se amontonan, te golpean, y te vienen a la mente permanentemente. Siempre hablando de el fútbol, los otros deportes, aquí hay una ciudad tan pasional como Rosario. Ah, bueno, eso fue un fundamento, porque yo me tuve que mover en un periodismo deportivo que yo elegí, muy pasional, y además con la pasión que se generan Central y Ñur en la ciudad. Y además, otra multiplicada, porque en el año 70, en la década del 70, en la década del 80, los equipos rosarinos eran campeones, no peleaban el descenso, campeonaban, jugaban la Copa Libertadores, se prolongó después en el 90. Es decir, Ñur y Central eran protagonistas, que es lo que uno quiere de la ciudad, ¿no? Entonces había que lidiar ahí entre la balanza. Yo siempre digo que también el público ha tenido para conmigo una aceptación maravillosa. No es fácil 45 años de vigencia televisiva en la ciudad, la verdad que no, nada fácil. Miguel, ¿quién está aquí que te acompaña? Muchísima gente. Muchísima gente. Yo, por ejemplo, me sorprendí agradeciendo la presencia del doctor Tano, un amigo de eminencia, aparte del doctor Tano. Están mis amigos, el turco Mustafá, el paraguayo Silfo Alcaraz, Gustavo Casiza, amigo de toda la vida. Está Eduardo Solari, está Marcelo Pagani, que han venido, pero, pero, a acompañarnos. Por supuesto, mis hijos, mis afectos, mis primos, Damián Champequini, director de teatro. Me falta Manuel Cancino, que también lo invité, que me hizo subir a las tablas, ¿viste? Primero para condicionarla, para pegarle un golpecito, después para tratar de ser teatro. Están todos, habría que nombrarlos. Están los amigos del San José. Si ven dos iguales, son los mellizos, Tesolá, que son también amigos. Está Sica, está el amigo del grupo Mirada, Federico, que es también antropólogo, que le has hecho notas, Federico, que me llama siempre, siempre está conmigo, este zombico de turismo. He visto a tantos amigos de la vida. Para reflejarlo, que de alguna manera, sí, estoy fuera de cámara, ¿viste? Y lo que es estar entrevistándote. Amigos de la vida y amigos que me han enseñado y me han cobijado y me han permitido seguir adelante en muchos aspectos, ¿no? Esto ha sido un tránsito difícil, pero muy agradable. Muy agradable. Felicitaciones y como ya lo sabés, te queremos mucho. No, yo también los quiero a ustedes. Canal 3 prácticamente, no digo que es mi casa porque he compartido otros lugares, lugares también muy amenos y muy agradables para mí, pero Canal 3, yo tengo 36 años, de 12 a 14, así que siempre lo digo, el último dinosaurio vivo que queda y trataré de seguir, es inmodificable, así que le mando un gran abrazo, especialmente a la gente que nos ve y que ha compartido con nosotros tantos años de vigencia. Y bueno, agradecido y emocionado porque una distinción siempre debe ser bien recibida y agradecida. No, por favor. Bueno, hasta así la palabra de un grande que lo tenemos entre nosotros todos los días, Miguel Tesandori, en algunos minutos va a comenzar este acto. Muy bien, bueno, felicitaciones a Miguel Tesandori. Sí, obvio, que si Miguel se autodenomina un dinosaurio vivo, es la historia viva, sin dudas, de los medios en la ciudad de Rosario. Recién hablábamos afuera del aire, una de las cualidades, una de las virtudes que tiene Miguel, además de ser un buen y gran comunicador, Pedrito, es la cantidad de archivos que tiene y que además tiene la generosidad de poder contártelo, sobre todo afuera de cámara, en el aire también lo hace, pero sin dudas que eso es envidiable, envidiable. Y la vigencia de alguien que se dedicó al deporte, pero que trascendió porque uno sale a la calle, se sube un taxi, se va al bondi, en cualquier lugar, inclusive si salís de la ciudad y algún rosarino te dice ¡Oh, Miguelito Tesandori! Y eso dice un montón, eso dice un montón del laburo que hacemos en el medio. Ojalá todos lleguemos a ese lugar, al del reconocimiento. No en este caso, que bien lo tiene por parte de una institución como el Consejo Municipal de la Ciudad, sino también por la ciudad, por el ciudadano que habita Rosario y la región. Muy bien, bueno, seguramente vamos a estar después en horas del mediodía con la manera en que fue distinguido Miguel Tesandori, así que en breve seguramente vamos a estar con eso también. Gracias, Pedro. Pedrito, muchas gracias, buen día para vos también. Nos quedamos acá. Nos quedamos acá en el piso porque tenemos que retomar la información con Guille Brasca que está vinculada a las adopciones que hay más. Así es, una buena noticia. Tiene que ver con la decisión que toman los padres en Santa Fe, evidentemente, que es adoptar a chicos no bebés o recién nacidos, nada más, sino chicos más grandes. Chicos de 8, 10 años, hasta adolescentes. Esto dicen desde el Ministerio de Justicia de la Provincia de Santa Fe que han aumentado en los últimos 3 años la adopción de adolescentes o fundamentalmente la inscripción en los registros para adoptar con guarda o con fines adoptivos a adolescentes santafesinos. Nosotros lo relacionamos más que nada a una política comunicacional que realmente fue no solamente del Estado provincial y del gobierno provincial, sino que fue también acompañada por los medios de comunicación, por la sociedad que se comprometió en cada convocatoria pública y también por los aspirantes.